Hola, ayúdame a llegar a mil suscriptores y subiré los audios filtrados de Endirigente del Más hablando de cómo se siente respecto a Evo. Tanta corrupción del fondo indígena, corrupción de las barcazas chinas, corrupción en San Buenaventura, esa supuesta fábrica de azúcar donde no producen ni mierda y millones y millones de dólares han invertido. ¿Te das cuenta, animal, lo que estás hablando? Bueno, y todos estos días hemos estado esperándoles, invitándoles al encuentro de Feminismos Intuitivos y Bastardos. Esta noche, ahorita, empieza el primer foro. Como ven, estamos en la puerta de la Facultad de Finanzas. Esta es la calle Pando y esta es la Montes. El ingreso es libre y gratuito. Y quiero mostrarles dónde va a ser hoy el foro sobre educación sexual y también dónde va a ser mañana mi conferencia sobre propuestas. Gracias. Hola. Sobre propuestas desde el feminismo. Muy bien, muy bien. Bueno, entramos por aquí. Sí, ingreso libre. Costo, cero bolivianos. Vamos. ¿Por qué? Porque este es un espacio público. Vamos, chicas, una tamboreada propoderosa. Bueno, ellas ya están animando la cosa. ¿Quiénes son ustedes? Somos la Batufem. Somos la batucada disidente. Batucada disidente. ¿Por qué disidente? Porque estamos en contra de todo lo que nos han impuesto durante siglos. Estamos en contra del patriarcado, en contra del racismo, en contra del clasismo y en contra del fascismo. Ya, bueno, entonces aquí está la Batucada Fem, dándole un poquito de vida. Vamos a entrar porque tenemos además un mercadito con un montón de productos y de productoras. Rete interesante. Bueno, aquí ya se están las compañeras, se están haciendo firmar. No sé para qué hacen firmar, pero les gustará pues a ellas. Bueno, esto está ya casi lleno y falta todavía para que empecemos. Está lleno de graficia. ¡Saluden, pues! Está lleno de gente joven, porque hoy día vamos a hablar de educación sexual en el colegio, en las aulas. A ver, vas a preguntar aquí, 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 aquí. ¿A quién le voy a preguntar algo? ¿Llevas educación sexual en tu colegio? Sí. Sí. Mentira, si no existe la materia. Ya, van a decir la verdad. ¿Llevas educación sexual en el colegio? ¿Tienes la materia? Eh, no, no tengo. No, no tengo. Ay, pues. A ver, ¿tienes la materia de educación sexual en tu colegio? Sí, tengo claro que sí. A ver, nos entenderemos. Te he preguntado si llevas la materia de educación sexual, no si por aquí pasó, escuchaste algo. ¿Tienes una materia que se llama educación sexual? Ah, no. Bueno. Esa es una de nuestras luchas de las mujeres feministas. La materia de educación sexual, porque necesitamos conocer nuestros cuerpos, no desde la violencia, no desde el insulto, no desde la pornografía, no desde la fuerza. Para chicos, chicas, chiques. Vamos a ir a, vamos a alejarnos, porque están ya probando su micrófono. Y bueno, todavía hay sitios libres. Pueden llegar. Es un foro bien lindo. Y aquí está nuestro supermercadito. Puedes decirle a la Joque que no hable ahorita, porque estoy transmitiendo el mercadito, por favor. Ya. A ver, hermana, ¿qué cosita tiene usted? Es un grupo, es el grupo de Volando con Alas Rotas, son personas con discapacidad. Con capacidades diferentes. ¿Qué tienen ustedes para vender? Estamos ofreciendo. Ofrézcamelo. Hay unas piedritas que están hechas por los niños con parálisis cerebral, y son unos cuentitos, son los cuentitos. Hay un tres en raya, hay un juego para jugar, tenemos ropita para niños. Este tres en raya, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Treinta bolivianos. Treinta pesitos, es un lindo regalo. Todo esto es de las personas con capacidades diferentes. Es su catu. Elaboradas por ellos, ellas y ellas. Juanita, querida hermana, ¿qué cosa aquí tenemos para...? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la vestimenta de la chola. Tenemos, yo hago desde, le he visto a las Barbies de chola. También para niñas, hasta adolescentes, tengo polleras, mantas. Por ejemplo, vestir a una niña de chola, ¿cuánto sale? A una niña sale trescientos, depende de la tela, hay cosas que cuesta, el metro, hasta cuarenta, cincuenta. ¿Y a una Barbie? A una Barbie setenta y cinco, con mantita bordada, ahí lo tiene, su enago, su pollera, su manta y su sombrero. Bueno, ahí está, la nana, feminista. Aquí, hermana, ¿de quién es este gatito? Esto es de la fundación de la OMG Sin Fronteras, es de una, es un emprendimiento, en sí, de una señorita, de Mel Gurú, que nos está enseñando a madres para poder, digamos, solventarnos. Ellas son personas que necesitan dinero y ellas tejen y de acuerdo a sus proveedores. Y estito, por ejemplo, yo necesito esto urgente para no perder mis papeles. Estito, ¿cuánto sale? A cincuenta y cinco. A cincuenta y cinco. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí, ¿qué tenemos, hermana? Buenas tardes, María. Tenemos productos en porcelana fría, hechos a mano, también tenemos lo que son los amigurumis y bordados, todo hecha a mano. ¿Y estos stickers? Son stickers igual editados por mí, por mi hermana, y eso lo imprimimos. Ya. Bueno, vamos aquí, a ver, hermosos cuadernos. A ver, mostrarnos, hermana, ¿qué cuadernos tienes? Hola, señora Galina, bueno, buenas tardes. Yo estoy presentando cuadernos artesanales. Son técnicas tradicionales de la encuadernación antigua, desde el cosido, el emblocado, y el segundo arte, son los diseños. Por ejemplo, tengo grimorios de siete puntas, también tengo temáticos de Witcher, La Horda y Harry Potter. ¿Qué, ya, precios, precios? Bueno, ahí da todo precio, desde el precio de 35 bolivianos, que son encuadernaciones de bolsillo, hasta 220, que son grimorios en tapo dura con cuero. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una persona que conocemos mucho, Katy fue productora de mi programa. Con muchos sueños, ella. ¿Qué ofrecemos, hermana? Hola, María, bienvenidos, gracias por esta oportunidad. ¿Podemos hacerlo sin vos, ah? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo tengo un emprendimiento de cosmética natural. Trabajo con extractos de plantas medicinales, con extractos de aceites esenciales, también. Y, bueno, ahora estoy teniendo toda una línea de cremas faciales, cremas corporales, champús. ¿Trabajo producto por producto y con sus precios? A ver, este, por ejemplo, es un champú que buscan harto porque ayuda a detener la caída de cabello y fortalecerlo. Es en base a romero, ortiga, hojas de guayaba. Está a 45 bolivianos. Tengo después unos bálsamos, unos bálsamos de labios que están hechos con manteca de cacao boliviana, manteca de copoazú, también nacional, aceite de almendra, coco. Y son muy buenos para reemplazar el uso de la vaselina, ¿no? Para hidratar los labios, pueden usar las guaguas, mujeres embarazadas. Igual las cremitas, ¿no? Tengo, por ejemplo, esta crema que trabajo con aceite de copaiba, de sachainchi, con aceites esenciales. Entonces, trato de mostrar la variedad y las potencialidades de nuestra materia prima nacional en productos de cosmética, un poco dando alternativa que puedas cambiar el uso de tu crema a nivel habitual por un producto que... Que además muchas veces cuestan más o cuesta lo mismo. Pero esto es apoyar una industria boliviana, apoyar una industria que no te miente, que lo que dice que tiene, realmente tiene. Solo acercarse a este puesto es sentir un olor delicioso. Katy, ¿en qué horarios van a estar aquí y hasta cuándo? Estamos hoy y mañana, vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estamos así hasta... bueno, tomando en cuenta las actividades que hay, pero vamos a estar aquí. Desde las 3, hoy día estamos desde las 3. Y mañana, si no me equivoco, 4 en punto arrancamos. ¿4 en punto arrancan mañana? Bueno, pero mi conferencia es a las 7 de la noche. Mi conferencia mañana es a las 7 de la noche. Pero bueno, van a poder venir, estar comprando, reservarse su asiento porque ya han visto que es contadito. Es en el ingreso de la Facultad de Economía y Finanzas, América y Pando. Gracias, Katy. ¿Qué tenemos aquí, hermana? María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo estoy ofreciendo artesanía pintada a mano. Puede ser sin el bozal, perdón. Bueno, yo estoy ofreciendo artesanía pintada a mano para decoración del hogar, de la sala, del dormitorio, todo pintado a mano. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Vos, hermana? Buenas tardes. En esta oportunidad estamos viniendo a ofrecer calzados de puño que están elaborados de lana de oveja, 100% lana de oveja, hechos con manos bolivianas y alteñas. ¿Cuántos salen, por ejemplo? El precio está a 150, 120 bolivianos, 130, tenemos las diferentes. Todo este mercadito es dentro del encuentro de feminismos intuitivos y bastardos. El mercadito va a funcionar hoy y mañana. O sea que mañana, cuando vengan a mi conferencia, entran, se dan su vueltita, hacen sus compritas y luego nos sentamos a escuchar. Voy a ir en otro momento, voy a volver a este puesto. Hermana, ¿qué tienes tú para ofrecer? Tenemos cosméticos, tenemos los productos a base de paza, tenemos jabón de chocolate, de arroz, tenemos para hacer crecer las pestañas. ¿Puede ser sin bozal? Sí, sin bozal, por favor. Tenemos cremas hidratantes de coco, tenemos la crema blanqueadora, el bloqueador solar, tenemos para los labios, tenemos aceites y todo está hecho a base de paza. ¡Qué lindo! Bueno, aquí tenemos, por si quieren, no están a dieta y cosas parecidas, los chocolatitos. ¿Qué chocolates tenemos? ¿Cómo estás, hermano María? Bueno, tenemos bomboncitos que son bastante económicos, tenemos las chocotejas con un chocolatito semiamargo, muy agradable, usted ya lo ha degustado. También tenemos las cajitas sorpresa, un obsequio especial para alguna persona especial también, ¿no? Y que vienen con, vienen con su lleno sorpresa y su martillito para poder romperlas. Bueno, muchas gracias. A ver, aquí tenemos productos fabulosos. Hermana, ¿qué tenemos aquí? Hola María, nosotros tenemos aquí todos los productos del Beni, específicamente del río del norte de La Paz, de San Buenaventura. Nosotros trabajamos con lo que es todos los pescados del río, nosotros lo limpiamos, lo preparamos para que el ama de casa pueda preparar su alimentación. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Ese es un chorizo de surubí, de puro pescado. También tenemos preparados para hacer chicharrones de pacú, paiche, para hacer ceviche tenemos el paiche ya listo, limpio, cero espinas, cero grasas. Imagínense, ¿cuánto cuesta este paquete? Tenemos este grande que pesa más de un kilo cuarenta bolivianos y de medio kilo de veinte, aquí lo que está así. Perfecto. Bueno, ahora, wow, esta tripita me voy a llevar para almorzar mañana. Bueno, estas son las bandidas que han cambiado mi vida porque ahora yo vivo de azaí. Tengo tanta energía gracias al azaí que producen. Hermana, ¿cómo estás? ¿Qué están ofreciendo? Estamos súper bien, María. Estamos con el Mercadita, con varias de las compañeras de Riberalta. Primero quiero mostrarte esto que es un... no creo que no lo conocías. Esto es la famosa tripa rellena, que es justamente la tripa rellena con arroz y otras verduritas y charque, con yuca y con el ajicero, el famoso ajicero con el gusanito que es típico de allá, del Beni. También tenemos lo último del chocolate de cacao silvestre, no hay más. Esto es todo lo que hay. Ya lo hemos guardado precisamente para la Mercadita. Tenemos las mantequitas de cacao. El cacao silvestre es un lujo para el mundo entero, por si acaso. 100% puro cacao silvestre. Tenemos las mantequitas de cacao también, las mantequitas de copoazú. También han preparado los brigadeiros que están rellenos. ¿Y esta pasión amazónica, que es una cajita tan linda? Mira, esto es una, realmente es una contribución muy grande de una de nuestras tesistas de gastronomía, que lo ha vuelto, ha vuelto su tesis, la extracción del licor de azaí, copoazú y chilto. Ya hace poquito ha defendido ya su tesis y en esta presentación lo está ofreciendo con los tres licores. ¿No? ¿Quieren comprarse el azaí? ¿Cómo está? El azaí está lo último de la temporada, tenemos pocos kilitos a 20 bolivianos en la bolsita. ¿Ya? ¿Me puedo reservar mis tres? Ahorita me voy a reservar y cuando me vaya, cuando me vaya, me los voy a llevar. Yo vivo de azaí, ¿por qué no me los voy a recoger ahorita? Porque no tengo dónde poner, hermana, por favor, tres paquetes, porque no saben lo que es el azaí. No saben, es como ponerse gasolina, es como ir a la estación de gasolina. La gasolina, pero no quiero yo rebaja, yo soy de las terribles, los últimos de la temporada. No, hermana, aquí están los diez que faltan. Yo no puedo aceptar rebaja, a ver, soy al revés hasta en eso. Pero tenemos sorpresas también porque tenemos el majo, el majo empieza la temporada. El majo tiene tantas cualidades nutricionales que puede reemplazar a la leche o a la carne. ¿Ya? Entonces se va el azaí, pero llega el majo. Así es la naturaleza. Y el majo, hermana, ¿qué se hace con el majo? Con el majo igual se pueden preparar jugos, se pueden preparar flanes, postres, se puede incorporar también a platos fuertes. Y como trabajamos nosotros con la señora Chef, que ha conocido, nos ha ayudado a sacar este recetario. Y estamos regalando el recetario con los productos. ¡Fabuloso! Tenemos también zinini, que ha llegado el zinini, es época del zinini y de la acerola, ¿no? Entonces tenemos eso, la harina de... ¿Y esto qué es, hermana? Ese es el aceite de la castaña, de la almendra, ¿no? Que tiene muchas cualidades nutricionales. ¿Para qué se usa? Para cosmética, para cosmética y también para uso gastronómico. Es tipo aceite de oliva, ¿no? Es mucho mejor que el aceite común, para tus ensaladitas, para la hidratación de tu piel, para el pelo, etc. Bueno, eso es increíble. Muchísimas gracias. Esta es nuestra mercadita. Está aquí. Hola, hermana. Qué gusto verte. Hola, hermana. ¿Qué tal? Permiso. Bueno, ya estamos listas. Va a empezar en un rato el foro de la educación sexual del encuentro de feminismos intuitivos y bastardos. Y bueno, vengan, mañana yo tengo la conferencia aquí, visiones y propuestas desde el feminismo para el país, con el país, que va a ser a las 7 en punto de la noche. ¿Cuánto cuesta venir aquí? Cero bolivianos. ¿Cuánto cuesta sentarse? Cero bolivianos. Este es un espacio democrático, en un lugar democrático, como es la Universidad Mayor de San Andrés. Agradecemos a la vicerectora, agradecemos al decano de la Facultad de Finanzas y bueno, les estamos esperando. Un abrazo. Hola, suscríbete y dale a like o si no vendrá el coco a jalarte las piernas.